Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto, no me importa quien sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Señor, adelante, que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hey, listen, I know what you like How about you and I, me and you, bailamos allá Y pero you and I, me and you, terminamos acá Que rico How about you and I, me and you, bailamos allá Y bailamos allá Y luego you and I, me and you, terminamos acá Y vamos allá ICK You and I, you and I, me and you, me and you, you and I, me and you, you and I, you and I, you and I Llora, guitarra, llora Hey, who are you? Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Déjame Esta noche me hago el interrogante y le pongo pica a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona? Yo voy a que te diera ese primer beso Dime también Relátame el momento Número de alojamiento ¿Dónde yo te hice mover? Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante Y le pongo pica a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia? Que te diera ese primer beso Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles ¿Era tu cuello o el ombliguito? Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Tú me eras así cuando yo te conocí ¿Quién es el mismo? Dime, si en verdad es lo mismo ¿Quién es estimitadora hoy a su lugar? Dime, si en verdad es lo mismo Dime, si en verdad es lo mismo Yo le extraño a donde se me perdió Dime, si en verdad es lo mismo Dime, si en verdad es lo mismo Mi amada, porque tú no eres tú Este es un mundo de Alex, King Calculan que relaciones que fracasan mayormente es por desengaño Falsedad que contamina y hace daño Tú fuiste perfecto clave que con mis manos marchité Mi obra se llama Romeo sin Julieta otra vez Puedes pensar, soy el rey de las mentiras Volvería a fallar, aunque lo juré por mi vida Mis palabras no importan, ni valen, ni de rodilla, naena Dice que ha visto muchas novelas y el actor debe llorar No, ¿ahora qué hago? Ozuna y yo somos farsantes, nos ahogamos en el fracaso No, no juro en vano Jamás yo vuelvo a ser infiel con chapeadoras, yo te amo No, no, escúchame esa pena que siento Voy a hacer otro disco con aventura y te lo dedico enterito Bebé, si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé En ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No, 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 quiero que te vayas Vamos a intentarlo porque no salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé Perdona, bebé Hey, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé No romes la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígitos y muchos ceros Hacerle la mola a diario y de paso gastar Dime, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Eso sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Así que en el amor soy un farsante No lo voy a olvidar miren, bebé Que es tuoras, webé Recuerda de tu cuerposillo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera, dile que volví por ti Yo soy ese tato de mami que no se te borra Sin palomarilla, yo no bajo con cotorra Dile al bobo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tu pena comienza Ya, 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 cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Solo te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después de los polvos conmigo, la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra, tú eres la que sabe sacarla Baby, vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yeah Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Te cuente las horas Es tu destino, tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria, yo controlo Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón Porque volví Partí Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Porque volví Mami, por ti Naces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, bae, 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 bae Bad Bunny, bae, 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 bae Te toco a ti, Romeo Dile Aventura Toda la niña bebé, toda la niña bebé, vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez. Toda la niña bebé, toda la niña bebé, vamos a hacerlo otra vez. Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla. Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo. Qué diría si esta noche te seduzco en mi coche, que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo, si te parece prudente, esta propuesta indecente. A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez. Si quiero. Adelante, que este martini calmará tu timidez. Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo. Qué diría si esta noche te seduzco en mi coche, que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo, si te parece prudente, esta propuesta indecente. Poner en juego, si te parece prudente, esta propuesta indecente. I know what you like. How about you and I, me and you? Bailamos a chat. Y luego you and I, me and you, terminamos en la casa. Y me and I, me and you, me and I, me and you. You and I, me and you, me and you. You and I, me and you, me and you. Ay, chichi. Chora guitar, chora. Chora. Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Déjame Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te hice el primer beso? Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te hice el primer beso? Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles Pero tu cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Tú me eras así cuando yo te conocí ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? Yo le extraño a donde se me perdió Que regrese mi amada porque tú no eres tú No te lo hagas así cuando yo te conocí No te lo hagas así cuando yo te conocí Esto es un mundo de Alex King. Dice que ha visto muchas novelas y el actor debe llorar. No, ¿ahora qué hago? Ozuna y yo somos farsantes, nos ahogamos en el fracaso. No, no juro en vano. Jamás yo vuelvo a ser infiel con chapeadoras, yo te amo. No, escúchame esa pena que siento. Voy a hacer otro disco con aventura y te lo dedico enterito. Bebé, si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Sin ti yo no me vuelvo a enamorar, no sé ni qué pensar. Ya sé por qué todo me sale mal. Mentí diciéndote que era leal, siendo un amor real. Le pido a Dios me pueda perdonar, no. Quiero que te vayas, vamos a intentarlo porque nos salvamos nuestra relación. Tú sabes, bebé, perdona, bebé. Hey, bebé, si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Tú me romes la cama, desde que dejas cuando entras y sales, donde quedaron los besos y todos los planes. No sé si vivir o morir, me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí. Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí. Mi libertad no la quiero, tampoco la vi de soltero. Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos. Tenerle una cuenta de banco con dígitos y mucho cero. Hacerle la mola al diario y de paso gastarle. Bebé, si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sé yo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yo soy ese tato de mami que no se te borra Sin palomaría, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí siempre que tú piensas Que cuando él termine, cuando tu pena comienza Yeah, 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 yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire y haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Eso no te engañes Que es imposible que no me extrañes Lo nuestro este año no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Y después de lo por dos conmigo en la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra Tú eres la que sabe sacarla Yo vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sé yo Mami cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví aventura tú regresas a mi lado baby Que cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que él vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal anda arranca y dile Tú Despide de una vez ese cabrón Ay Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Porque volví mami por ti No haces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvido te enseñar un poco Al final Baby tú te mojas como yo te toco Recuerda Recuerda De tu cuerpocillo Mami Cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny 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 Te toco a ti, Romeo Dile Aventura Toda la niña, bebé Toda la niña, bebé Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Toda la niña, bebé Toda la niña, bebé Vamos a hacerlo otra vez Ey Toda la niña 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.